Marensi presenta análisis, opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Siete de la tarde con tres minutos. Javier Cabrera, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes al auditorio. Milton Rojo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Francisco Arizmendi. Pancho, buenas tardes. Buenas tardes, Sinaloa. Buenas tardes, mi querido Omar Alexander. Pues ahora sí que como cascada o dirían por ahí se rompió el chinchorro en Morena, pues tal como era de esperarse con tantos cursos que les dieron, tantos aprontados o interesados o como le quieran llamar, pues de ayer a hoy, pues muchos se han anotado en este proceso interno porque quieren ser presidentes municipales, diputados locales, síndicos procuradores o ya de perdida pues una regiduría. Llámalo atención los que han dicho ya oficializado, mostrando papelito en mano, los alcaldes que van por la reelección. Hoy lo hizo muy temprano Gerardo Vargas, luego haría lo propio o anunciaría el de Angostura Miguel Ángel Angulo, hace unos instantes también hizo lo propio el del fuerte Gildaldo Leiva y el de Culiacán, Juan de Dios Gámez dijo que hasta que finalice su informe de labores que está dando ahorita, habrá de dar a conocer si se inscribe o no, o si ya lo hizo. Javier Cabrera. Así es y bueno también hay que recordar que Marco Antonio Osuna también ya levantó la mano por el nuevo municipio de Juan José Ríos. Bueno, esa es la convocatoria que emitió ya el Movimiento de Regeneración Nacional donde les da solamente tres días a sus aspirantes a que se registren. Esto no quiere decir que automáticamente ellos van a, alguno de ellos va a hacer todo un proceso, hay que recordar que es por un sistema de encuestas y esto bueno se va a resolver hasta el próximo año y mañana cierra el registro. Algunos han hecho anuncio y están convocando a sus simpatizantes a que los acompañen a este registro. Un caso de ellos es en la dirigente estatal de Morena, Merali, quien está convocando a sus simpatizantes y seguidores pues que vayan en acompañamiento para su registro mañana como aspirante a la alcaldía de Culiacán que sería la segunda mujer, si mal no recuerdo, que hace lo propio, el primero fue María Teresa Ochoa quien va por Culiacán, que tiene aspiraciones por Culiacán. Lo que sí nos llama la atención es que en Mazatlán todavía Morena, todavía no se ha visto quién van a participar en este proceso interno que se hará a través de encuestas y en el resto de los municipios también, porque también muchos de los aspirantes o aspirantes mujeres están primero preguntando qué municipios, en qué municipios van a ir mujeres y en qué municipios se piensa que van a ir parrones, muchos de ellos para no inscribirse porque pues la oportunidad que tienen puede ser muy efímera en caso de que Morena defina una vez qué diez alcaldías irán mujeres o más y en el resto quién irán por los varones. Bueno, lo mismo sucede en los 24 distritos electorales y también la formación de los cabiltos que a través de los regidores y los cínicos procuradores, que normalmente son mujeres las cínicas procuradoras. Bueno, ahí está este tema, ya vemos que hay mucho aspirante, veremos quién puede ser favorecido primero por la encuesta y segundo por la equidad de género. Sí, por equidad de género y es que en el caso de Mazatlán, ya la que dio a conocer que ya se inscribió pues es la diputada Celia Jauregui, ya lo hizo el empresario Carlos Escobar también y hasta la directora de las mujeres en Mazatlán, que esta fue prácticamente alborotada por el gobernador al dar a conocer que también tenía posibilidad, bueno, pues también has detallado que se va a inscribir en este proceso Milton Rojo. Sí, claro, ahorita pues obviamente es la temporada, se están inscribiendo, pero también hay que esperar quiénes más se van a inscribir que están en el gabinete o que están en las alcaldías. Entonces, ahorita comentabas tú, uno de ellos obviamente es ver si el alcalde Juan de Dios Gámez que pues ya comentaste, él dijo que él... La está haciendo de emoción. La está haciendo de emoción, así es, entonces vamos a ver por ese lado, vamos a ver también si la secretaria de turismo, Estrella Palacios, si va a ir a registrarse. Y bueno, obviamente estamos viendo a varios conversos que están yendo a registrarse. Por ejemplo, la diputada, exdiputada, digo diputada actual, ex emesista, hoy... Sí, no, conversos, o sea, se convirtieron al morenismo, pues. Y otro converso, pues que es el exdiputado, exsecretario de gobierno, 4x4, hombre, este... Marco Antonio Osuna. Ella se registró. Sí, ella se registró. Entonces, hasta ahorita pues es el único que va ahí por Juan José Ríos, ¿no? Sí, hasta ahorita sí. Hasta ahorita, entonces vamos a ver mañana si alguna morenista, pues, digo, algún fundador de Morena se registra, pero pues bueno, ya se hubieran registrado, ¿no? Entonces parece que don Marcos, pues, va ahí en caballo de Hacienda ahí en Juan José Ríos. En Mochis, pues, se registró la exíndica procuradora que estuvo este con... Angelina Valenzuela. Angelina Valenzuela, que hoy es regidora, ¿no? Tengo entendido que fue candidata por Fuerza por México y después se pasó a Morena. Y este... Y Lucio Tarino, este... Sí, Lucio Tarino. También fundador de ahí de Morena, de la izquierda, de la universidad, siempre ha estado ahí. Entonces vamos a ver cómo se va moviendo esto. En Culiacán, pues, mañana se registra la... La presidenta, la presidenta, este... Merari Villegas, pero no dice tampoco la dirigente si va a renunciar a la dirigencia, o se va a quedar porque, pues, es diputada. Va a ser precandidata. Había dicho que sí. Sí. Y es la dirigente, ¿no? Entonces, es la dirigente del Estado. Entonces, digo, es la forma de Morena de interpretar la democracia, ¿no? También, pues, ¿por qué? Porque, pues, sigue siendo dirigente y puedes aspirar a un cargo. Entonces, es como si Mario Delgado, que es diputado federal, que es dirigente de Morena, se hubiera registrado a la candidatura a ser corcholata y no hubiera renunciado. Digo, son formas y son maneras, ¿no? Entonces, si está permitido, pues, dentro de las formas del partido, pues, ok, ¿no? Está bien. Pero ahorita la agenda política, obviamente, por los registros, la lleva Morena, porque hasta ahorita va terciopelado, ¿no? Todo el mundo se está registrando. Y en lo local va a ser hasta abril cuando se diga quiénes van a ser los que salieron electos en la encuesta. Y la confirmación de candidaturas en el Senado sería 18 a 24 de enero, en lo de mayoría relativa. Creo que hasta el 31 sería en plurinominales, pero no creo que en Sinaloa haya haber plurinominales, salvo que el Consejo de Elecciones dijera algo, pero hasta ahí yo creo que son los deadline de Morena. Y hasta ahorita estamos viendo un procesón de todos están yendo y no hay lío, ¿no? O sea, está tranquilo, está tranquilo la repesca. Estos son los llamados municipios grandes, ¿no? Ahí faltando Wasabe, que lo platicábamos antes de entrar al aire, Milton. Sí. ¿Qué habrá pensado Martín Ahumada? ¿Se le habrá caído después de esto de lo que sucedió el día de ayer? ¿Le habrán quedado ganas de registrarse para buscar la reelección? Yo creo que ayer tablearon la candidatura, ¿no? Sí, le tablearon la candidatura. Digo, parafraseando ahí lo que pasó con estos muchachitos en el centro de Ciudad de Wasabe. Sí, o sea, iban tableando a los jóvenes, pero también iban tableando. Si es que había ánimos de reelección, la tablearon, ¿no? A esa reelección de Martín Ahumada iba tableado también, ¿no? Pero bueno, y nomás comentar así breve, Omar, hoy le hicimos la lucha por registrar a Francisco en Morena. Créeme que le hicimos la lucha. Conseguimos un recibo, ¿no, Pancho? Ahí del fuerte. Conseguimos un recibo, todo. Ah, porque fíjate bien, en la parte de documentación que compruebe su militancia en Morena, ese es opcional, ¿no? Ah, sí. Y luego, documentación o archivos digitales que considera evidenciar su trabajo y compromiso con el proyecto de la cuarta transformación. Ahí vamos a documentar todas las preguntas de los cursos de capacitación política. Claro. O sea, todo, todo, todo en orden, pero ¿sabes cuál era el problema? Que nos colgábamos del internet de la Comisión Federal de Electricidad y se caía. A cada rato. A cada rato. Entonces, ahí mal íbamos subiendo la copia del acta de nacimiento, pum, se caía, su internet se cayó. Mañana, mañana lo intentamos. Mañana lo vamos a intentar. Oye, Francisco. Hay que subirnos arriba el poste. Sí. Oye, pero pues ya dijo ahí el presidente municipal, Gildardo Leyva, que pues va por la reelección, no, no, ayer se le atravesó Vicente Picos, que también otro de los que se registró que quiere ser candidato de Morena a la alcaldía del Fuerte, ¿eh? Pues lo que le da sabor al caldo. No, vaya que si va a venir a ponerle sabor al caldo. Claro. El llamado cuñadito, ¿no? Como le dicen ahí al fuerte. No, 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 no te digo. Entonces, este, hay que seguirle, hay que darle para adelante. Y bueno, este, vamos a ver cuántos de los que se han registrado, que lo han logrado, no como uno, pues van a tener la oportunidad de ser beneficiados por el tristemente célebre de Dazo. ¿Qué es lo que estamos viendo en esto? Hombres, mujeres, etcétera. Si no recibieron línea de quien manda en Sinaloa, después no anden chillando, como dicen luego políticamente. Porque esto así es, ¿no? Los que son beneficiarios ya de antemano de ese torrente de la línea, como dice Heriberto Galindo Quiñones, pues ya lo saben. Entonces, claro, hay quienes hacen su luchita, se meten a la pesca, pues a ver qué queda, ¿no? O sea, este, un charalito o algo, qué sé yo. Pero el chiste es no quedar fuera del presupuesto, así sea con una apetecible regiduría, por ejemplo, ¿no? Entonces, hacia allá, hacia allá vamos. Pero el quehacer político no ha cambiado y yo creo que va a tardar mucho tiempo en México para que cambie. Aquí la gran duda es, el Instituto Estatal Electoral ordenó a los partidos políticos que de los cuatro municipios más grandes, dos tienen que ser hombres y dos tienen que ser mujeres. Sí. En el caso de Morena, bueno, podemos estar ante un fenómeno a la inversa de lo que le ocurrió en la Ciudad de México a Omar García Harfuch, que le sacó una ventaja kilométrica a Clara Brugada, pero ahí entró precisamente ese artículo que viene no escrito en los documentos de Morena, en el sentido de que, ¿sabes qué? Pero necesitamos que te sacrifiques, que seas un buen caballero. Pero aquí yo pienso que Morena, por lo que estoy viendo y por otras cosas más, puede dar sorpresas en cuanto a lo que ya se da como un hecho de que en Mazatlán y Culiacán puede ser mujer la candidata. Cuidado con eso, porque es cuestión de dar un giro y decir, cambio de género, y esto cambia total y absolutamente. Sí, 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 sí. Hoy por la mañana, bueno, en el informe, ahí cuando ya se metía en temas, la verdad que a lo mejor no tiene nada que ver con un informe de gobierno, el gobernador detallaba que tienen que ser 10 o 10, 10 y 10 mujeres y 10 hombres, los que tendrían que ser candidatos, bueno, no necesariamente tienen que ser 10 mujeres, pueden ser más, ¿no? En ese sentido, que así marca la legislación electoral. Ahorita le están gritando a Juan de Dios Gámez en el informe, que siga Juan de Dios, que siga Juan de Dios, Javier. Bueno, es que yo creo que quieren que cumpla lo que prometió, que le sigan, que no se vaya hasta que concluya las promesas. Yo creo que eso es lo que le están gritando. Hoy el gobernador del estado, yo creo que le metió mucho más ruido a esto. Pero mucho, ¿eh? Por el comentario que dijo, que no necesariamente van a ser 10 y 10. Así es. Que pueden ser 20, el número de alcaldesas, porque la ley lo permite. Sí, sí. Lo que no permite es que haya más hombres que mujeres. La pregunta es, ¿y la equidad de género? ¿Hay equidad o no hay equidad de género bajo estos conceptos? Él dijo, puede haber más, puede llegar hasta 20 mujeres y no hay ningún problema porque la ley sí lo permite. En cambio, con los varones, está topado a 10. Y bueno, pues ahí también habló de algunas alcaldías de primera y segunda, que parece ser que a algunos no les agradó mucho al calificar pues a las ciudades más grandes como de primera y a las otras como de segundilla. Bueno, pero son los comentarios que hace el Ejecutivo Estatal en algunos eventos, ¿no? Incluso a algunos diputados, a un diputado ahí por lo menos le dijo que hoy que están los registros para las candidaturas. Sí, sí, sí. Pues que tendrán que ver lo del cambio del género. Entonces, no sé en qué sentido se lo mandó a decir a este diputado que es, si mal no acuerdo. ¿Patrón, no? A patrón, efectivamente. Bueno, pero este comentario es solamente comentario, ha dicho el gobernador, en otras ocasiones, que a él le gustaría, como sugerencia, que Culiacán y Mazatlán fuera candidato a mujeres. Sin embargo, este criterio puede cambiar por una decisión del Comité Ejecutivo Nacional que pudieran cambiar el criterio para Guasave o para, incluso para hombre. Entonces, ahí te decía que ahorita todavía no hay amarrados. Por lo tanto, yo creo que Juan de Dios se va a registrar por aquello de que no vaya a ser que cambien el género o se crea que el género es para mujer, Culiacán, que al final pudiera ser hombre. Sí, 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 en este sentido hay que estar ahí anotado, no vaya a ser. Anotado, así es, habilitado. Sí, el que cambia el ánimo, ¿no? Habilitado. Exactamente, del que marca la línea, diría Francisco Milton. Sí, pero en la regeneración política del país, yo creo que la línea ya no existe, o sea, digo, la línea como tal, pues, digo, ahora se llama encuesta, ¿no? O se llama auscultación a la base, o tiene otros nombres, pues vaya, o sea, la gramática del poder va cambiando los conceptos, ¿no? Ya no hay acarreados. Ya no hay acarreados, ¿no? Facilitadores. Facilitadores. Logística, facilitación de logística. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay acarreados facilitadores? Para facilitarles. Dice el gobernador que no se pueden venir por internet. No, no, o sea, como viaje a las estrellas, ¿no? Como teletransportación. Así lo dijo Rubén Rocha Poya, ¿no? Tampoco se pueden venir por internet, dijo ahora en la… Como los supersónicos. A referirse a los de Badia Hueto. Ah, bueno. Entonces, estamos viendo cómo un movimiento político está ahorita entre la base y los que van llegando y los que han estado y todo, pues están buscando como cualquier partido hegemónico, como lo fue el PRI en su tiempo, como lo fue el PAN los dos años que está en el poder, como la base, su militancia, sus fundadores y los que van llegando, pues están buscando el favor de los órganos decisores de ese movimiento, ¿para qué? Para ser candidato a algo. Entonces, en función de eso va a estar el… la fortaleza, el cómo le sepa llegar a la gente y sobre todo, que logre legitimar y que logre hacer ganar a su movimiento, al movimiento del presidente López Obrador. Por favor, ahorita el evangelio es repetir las palabras del presidente López Obrador y repetir el discurso, pero en un año va a cambiar todo, va a cambiar igual y para seguir igual, ¿no? Entonces, en eso que siguen igual, vamos a ver cómo y de qué manera los ejercicios del gobierno van a cambiar. Gobierno federal y los gobernadores y los alcaldes. Entonces, vamos a ver nuevas técnicas y nuevas formas de gobernar en un año, año y medio. Y hablando de los conversos, ahorita que los mencionabas, llamó mucho la atención el cambio ahí en su estrategia o su manejo de redes sociales. Es Chuy Valdez, ahí manejaban precisamente, ahí lo compartimos en pantalla, pues como, pues cambió, ¿no? Y muy simpático, con el pulgar arriba, con la firma, es Chuy Valdez. Chuy Valdez. Sí, pero es una imagen corporativa, ¿no? Sí, no, pues sí, imagen corporativa, pero lo que tú gustes y mandes, pero pues ahí no, queriendo la cosa. Pues habilita, ¿no? No, pues por supuesto. Y ahí está en el evento ahorita. Ah, pues. Exalcalde de Culiacán. Exalcalde, digo, va como invitado especial, pero pues algo le va a tocar, ¿no? Y ahora es morenista. Claro, converso. Converso. Tinto colorado. Tinto colorado, claro, claro. Y los que faltan, en este sentido, Francisco, porque pues mañana, como bien marcan los tiempos que marcó en este sentido Morena, pues espera que el resto de los alcaldes que quieran reelegirse hagan lo propio. Bueno, si es que no lo han dado a conocer todavía. Sí, y hay un ingrediente que estamos pasando mucho por alto. Cuando el gobernador reunió a su gabinete, y entre ellos me parece que incluyó de invitado especial a Gerardo Vargas Landeros, el alcalde de AOME, antes de Maloba, de regreso al PRI, por cierto. Ahí les dijo que él no quería que su equipo anduvieran compitiendo entre ellos. Y ahí, pues, de una manera muy sutil, no marcó línea, marcó lineazo. Y ahí dijo, por ejemplo, que él quería que se apoyara con todo para la senaduría Enrique Insunza. Y que el que se quisiera anotar, se anotara, que era libre. Pero, que de manera isofáctica dijera Cantinflas, se le iba a considerar un traidor, pues, al equipo rochista. Y bueno, pues, nadie se inscribió a nadie, ¿no? Más que él, Imelda Castro, que va a repetir gracias a... No, pero, bueno, del gabinete no. Ah, bueno, pero Imelda Castro y él nada más se apuntaron ahí, porque... ¿No tiene competencia Imelda o se apunta? No, sí, hay dos mujeres más. Ah, bueno, que del gabinete nadie. No, del gabinete no. Bueno, pero aquí hay un detalle. Jamás nos imaginamos cuando Rubén Rocha Moya llegó de gobernador, que iba a aceptar y dar el ok para que la dirigente estatal de Morena fuera la diputada Merari Villegas. Porque Merari Villegas, pues, fue gente que se la jugó a morir con el hoy tristemente célebre Químico Benítez. Pero en todo esto, bueno, pues, van los equilibrios, van los buenos oficios. Alguien avaló e empujó desde México, pues, la conveniencia que llegara Merari y Rocha dijo, bueno, tengo ningún inconveniente. No sabemos si fue Nacho Mier o algún otro político de altos vuelos de Morena ya que, pues, convenció al gobernador Rocha. Y ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Merari dice e invita a sus simpatizantes de Morena a que la acompañen mañana al registro o a dónde. Que lo pueden hacer en línea, ¿eh? En línea, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir Cristiano? Que si el gobernador había manifestado su deseo de que Tere Guerra fuera la candidata por Culiacán, pues, ahora resulta, pues, que también está en esa puja, pues, nada más y nada menos que Merari Villegas. ¿Qué puede dar resultado eso? A lo mejor Merari puede salir beneficiada de la encuesta dependiendo quién vaya a evaluar la encuesta, si México o Sinaloa. Uno, pero en cualquier circunstancia de no quedar Merari, júrele a usted que le van a abrir un espacio, salvo que me equivoque, en el gabinete de Rubén Rocha Moya. Es decir, buscar de una manera u otra los equilibrios políticos. Pero bueno, eso ya es una situación que ahorita está transcurriendo muy intensamente al interior, pues, de las cúpulas de Morena, que es donde se están repartiendo todo esto. Y queda todavía pendiente, pero eso va a ser ya otra historia, cuando lleguen las apetitosas plurinominales. Bueno, y sin minimizar a nadie, Javier, bueno, pues, casos concretos, ya se habló Aome, ya se habló Can, Guasave, Mazatlán, pues, se puede decir que se cuece aparte, porque desde hace meses, muchos de los que se están anotando, pues, andan, pues, en una clara promoción de su figura, ¿no? Así es, es muy larga la lista. Pero muy larga. Sobre todo que hay muchos empresarios aspirantes que simpatizan hoy con Morena. Pero como la convocatoria no tiene requisitos tan fuertes o no impide a nadie, bueno, paz va a vivir. Así como fue el proceso electoral para elegir el candidato a la gobernatura del Estado, hay que recordar que el alto número de aspirantes que se registraron, muchos de ellos, bueno, pues, a ver qué les toca y a ver si les beneficia. O también buscando algún tipo de negociación. Por eso es que en varios municipios estamos viendo varios aspirantes. En el caso de Culiacán sí nos llama la atención que hasta el momento, por lo que conocemos, solamente está registrada María Teresa Guerra Cochoa, solamente. Pero en otros municipios hay más de dos personas de ambos sexos que se están registrando. ¿Por qué? Bueno, porque no se sabe todavía cómo va a quedar la distribución de la equidad de género. Efectivamente. Milton, comentario final. Sí, bueno, esperar mañana Mazatlán si la Secretaría de Turismo se registra. Ese también, pues, obviamente va a ser nota. ¿Por qué? Porque también en Mazatlán va a haber varios tiradores y tiradoras. Ya está la diputada Sereja Abregui, una funcionaria también del Ayuntamiento. La directora del Ayuntamiento, vamos a ver si el alcalde recibe algún iluminación. Bueno, vamos. No descartes, aunque ya lo ha dicho, que no quiere y que no va a Floremilia Guerra. Ah, tampoco, no descartes. No descartes, pero vamos a ver mañana qué otros miembros del gabinete obviamente se registran. Y vamos a ver qué alcaldes también van a querer, pues, obviamente ir por la reelección. Mañana es el último día. Mañana es el último día. Y quién sabe quién va por la reelección, el diputado Ambrosio. Sí, ya se registró. Ya se registró. ¿Ah, sí? Sí, va por la, o sea, va a ser fórmula igual a Ambrosio y el alcalde. O sea, van por la reelección ahí en… ¿Cómo le dicen al alcalde de Buenche? Camacho es el… El Iguano. El Iguano, ¿no? Ah, el Iguano. El Iguano, creo que el Iguano. El Iguano. Sí, el alcalde de Camacho, que es, que, digo, ha hecho un papel, yo creo, de Corozo. Entonces, va a la reelección. Este, don Ambrosio quería ser, pero pues no, 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 ni modo. O sea, entonces, no… Pero a lo mejor lo hacen líder de la Jucopo, ahora sí. Ándale, puede ser. Uy, Feliciano, el diputado, ¿qué se ha sabido de él? Nada todavía. Nada, no, no. Yo creo que el diputado Feliciano va al gabinete, creo yo. O alguna pluri, ¿no? Puede ser. ¿Por qué no? Puede ser, sí, puede ser. Puede ser, pero vamos a ver cómo se va a ir moviendo el día de mañana. Y va a pasar esta parte de Morena. Ahora, la rebatinga va a estar buena, también, cuando el frente empiece a hacer las, las, este, las candidaturas. ¿Por qué? Porque vamos a ver a mucha gente que nunca se había parado, que, que, que ya estaba olvidada, que, que había tenido puestos, pero que, pues, no, pues. Oye, pero ahorita, ahorita me estoy acordando, ¿qué otro personaje que apareció como aspirante a Morena por Guasave? Ah, este. Le hizo. José Luis Le hizo, no el Cori, ¿no? Sí. No, 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 José Luis, José Luis, José Luis, el, 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 el mayor. El mayor. Sí. Sí, 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 sí. Porque lo confundían ahí con el Tano. No, 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 es José Luis Le hizo. Exactamente, exactamente. Francisco, un comentario final. Pues, qué nervios, ¿no? Es que, por un momento. No, se me cayó el. No, no. Ha estado batallando todo el programa. Sí, todo el programa. El chícharo. El chícharo. Sí, sí, sí. Este. Oye, y, Romar, ¿qué se oye por allá ahorita por el evento de Juan de Dios? ¿Qué dijo? ¿Sí o no? Pues, todavía no termina de hablar. Nada más están las porras del que sigue, el que siga, y ahí le está haciendo de emoción, o sigue haciéndola de emoción, Juan de Dios Gámez, ¿eh? Yo te preguntaría, ¿y esas porras son de mutuo propio? No, no. ¿Eh? Sonrisas grabadas. Digo. Pues, están muy emocionados, eso sí te puedo decir. Híjole. Pero, bueno, cada quien en su espacio, nosotros nos quedamos aquí, entonces, qué bueno que tú nos estás mandando algo de luces. Bueno, pues, vamos a ver, vamos a ver, porque también, yo pienso que se pudiera registrar por aquello, de qué tal si hay un cambio de riel y cambia el género. Entonces, también, es como, te voy a platicar, algo que ya has de saber, Omar, ¿te acuerdas en aquel proceso, en aquella contienda entre Arturo Duarte y Ernesto García? ¿De quién eran los dos candidatos? No, pues, del ex gobernador, hoy que quiere ser, precisamente. Así es, entonces, ¿qué armó Malova? Dos candidatos a modo para ganar-ganar. Sí, a uno lo mandó por el PAN y al otro lo mandó por el... Ah, bueno, en este caso, en este caso, el gobernador Rocha, en el caso de Culiacán, concretamente, que es el municipio más grande y uno de los municipios más grandes del país en cuanto a todo, pues, también el gobernador no puede perder, perder, tiene que garantizar, ganar-ganar con un candidato o candidata de su establo político. Sí, eso, sin lugar a dudas, ¿no? Si oyes música, es que aquí empezó la pachanga aquí. Sí, empezó la pachanga aquí al lado, ¿no? Sí, es lo que está... Es una posada. Ah, sí. Bueno, pues, nos vamos, porque ya empezó el ponchis ponchis así. Yeah. Andá a tomar nada más que me... Báilale, Milton. ...los compañeros de aquí de Vibras, dice... ¡Muévete, Milton! ...el diputado Feliciano Castro, si se va al gabinete, pues, su suplente es Juan de Dios Gámez. ¿Ah, sí? Así es. ¡U! 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 Sí, entonces, vamos a ver cómo se está tejiendo la telaraña del gabinete y todo eso. Entonces, vamos a ver cómo se da estos... Estos... Báilale, Pancho. Báilale, Pancho. ¿Cómo se va a dar estos nombramientos del gabinete y cómo se van a venir las candidaturas después en Moreno? Y después vamos a ver al frente, pero ese ya es otro problema. Ese es otro, ese es otro, otro costal. Bueno, Javier, nos vamos. Buenas noches. Buenas noches al auditorio. Milton, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Francisco, nos vamos. Buenas noches. Pues, en el frente es una rebatinga ahorita. Con todos se van a dar. Con todos se están dando por arriba, por abajo, por los lados y sin hacer gestos. Bueno, que tú designen lo que me toque a mí. No, no, se ríen como si no supieran lo que se están haciendo entre ellos mismos. ¿Dónde? Allá, donde siempre, donde hace toda la partidocracia. En sus sectas, camarillas y cúpulas. Exactamente. Bueno, vamos. Buenas noches. Buenas noches, Sinaloa. Gracias, Omar Alexander. Igualmente, buenas noches, compañeros. Y bueno, ya nos quedamos aquí con el ponchis ponchis. Está buena la posada. Hay que ir, dirían, en el rancho. Bueno, ya nos vamos a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo. Muchas gracias por el favor de su atención. A nombre de nuestro director general Luis Alberto Díaz y Luz Maldonado. Soy Omar de la Rocha. Gracias. Buenas noches. Hasta la próxima. Hasta la próxima.